¡Vamos, tío! Ya me aviste. ¿Qué? ¡Ya! Ahí no puede entrar. Ahí no puede entrar. ¡Ya! ¿Lo ves? ¡Vamos! ¡Ya! Eso es. Eso es. Eso es. Eso es. Eso es. Aviones. Aviones. ¿Cómo están todos? Sí. ¡Ya! 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 Ahí no puede entrar. Tiene que hacer... ... ... ... ... ... ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos, vamos, eso no me puede soltar esa pelota, ¡vene! ¡Ya! ¡Ya! ¡Vamos, más rápido! ¡Ya! ¡Ya! ¿La cámara de la institución? El mismo pero arriba ¡Gracias!